Ana, ¿eres tú? Dios mío, ¿cuánto has cambiado? ¡Hala! ¿Aún te recuerdo jugando delante del parque de casa? ¿Pero qué dices tú que haces aquí? Pues he venido a mostrarle los pocos respetos que me queda la mamá. ¿Pero cómo te presentas aquí haciendo esto después de 15 años? No has estado ni en sus últimos momentos y ahora vienes al funeral. Pero tú lo ves por mal. 15 años fue la hija viviendo la vida y yo muriéndome del asco cuidando a mamá. Te voy a saberlo en cualquier momento, igual que hice yo, y lo sabes. Claro que me podría haber ido. Pero es mi madre y quería que muriera de una forma digna. Esa mujer no merece haberse muerto de una forma digna. ¿Pero cómo dices eso? Irene, ¿tú te estás oyendo a qué has venido? Te voy a contar algo. Vale. Yo esto no se lo he contado a nadie. Como muy bien sabrás, mamá tenía un problema con el alcohol. Joder, si lo sé bien. Vale. Pues ella, cuando venía a casa, obviamente borracha, venía enfadada. Y lo que hacía era llegar a mí a su habitación, coger una regla de madera y pegarme a mí. Y quedaría más fuerte. Hasta el punto en el que yo lloraba, pero bueno, desconsoladamente. ¿Tú recuerdas aquellos dos meses que yo estuve en el hospital? Bien. Vale. Bueno, pues aquella tarde tú no estabas. Y vino muy cabreado. Y obviamente, le he dicho borracha, pero ese día mira con una cuba. Entonces, le dio por empezar a pegarme, me metió en tal paliza que imagínate cómo fue para dejarme dos meses en el hospital, hecha polvo. Por eso, en ese momento yo me dije, no voy a aguantar más a esta mujer. Y me fui cuando quiera. ¿Por qué yo de esto no sabía nada? Mamá nunca me dejó de filtrar. Imagínate lo que me hubiera hecho, yo te lo he dicho. Pero podrías haberme lo dicho, te habría ayudado, habría hecho algo, no sé. Mamá nunca me dejó. Por eso te viste. Mamá nunca me dejó. Mamá nunca me dejó. Mamá nunca me dejó.